Hola a todos, para aquellos que visitan por primera vez mi sitio web, les doy la bienvenida y para aquellos que ya han estado, les pido las disculpas, he estado bastante ausente durante el último tiempo, pero ahora vuelvo con la intención de mantener más actualizado el sitio web, y si se fijan en los últimos posts, he estado involucrado en el tema de VoxofD que es una librería física que permite agregar a Flash un montón de funcionalidades que de otra manera son super complicadas de programar, aquí les voy a mostrar de que se trata con un pequeño ejemplo que hice hace un par de meses, en el cual resumo las funcionalidades más clásicas de VoxofD, si se fijan tengo un personaje que colisiona con objetos que tienen características físicas, como lo son coeficiente de roce, elasticidad, voy a saltar acá en la pelotita, y si se fijan reboto, densidad, los objetos tienen distinto peso, y otro sin número de funcionalidades que son super chores y que vamos a ver cuando presente un framework. En definitiva lo que he estado haciendo yo es un entorno de trabajo que permite crear super rápido niveles que cumplen con todas las características físicas de VoxofD, pero sin la necesidad de programar, este framework ya tiene todas las funcionalidades físicas de VoxofD incorporadas, si bien es cierto ocupo las librerías de VoxofD, añadí una interfaz que hace super simple el desarrollar niveles y desarrollar funcionalidades basadas en física. Ok, para aquellos que quieren involucrarse más con este proyecto pueden visitar el sitio www.voxofdflash.org y ahí hay bastante documentación, hay ejemplos y pueden también desarrollar un motor, hay otros que también son similares como el Citrus Engine, pero a mí se me hizo más fácil hacer un framework propio y lo que me permite incorporar cualquier funcionalidad que yo quiera. Entonces, después de este preámbulo vamos a ver de qué se trata este framework. Entonces, si se fijan acá tengo una bonita interfaz, o sea, primero que todo tengo flash, con una interfaz blanca, pero con una librería, una librería de elementos que voy a ir explicando poco a poco. Este framework que creé es específicamente para un juego que estoy desarrollando junto a Humberto Newman, quien me apoya en la gráfica, que consiste en rescatar a los 33 mineros que quedaron sepultados hace ya casi un año al norte de Chile. En base a eso, este juego y este framework necesita tres elementos clave. Uno es un soporte, una barra que permita que mi personaje se mantenga de pie. Y otro objeto que es mi rescatista, que vamos a arrastrar acá a la pantalla. Y un tercer elemento que es mi minero que está sepultado bajo la tierra, que lo vamos a poner acá. Está sentadito este gallo. Ya, teniendo esos tres elementos, compilé mi película SWF y si se fijan no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Acá arriba está la barrita y más arriba está mi minero y mi rescatista. Pero si trato de interactuar no funciona porque esto solamente es un SWF que no está incorporado en mi framework. Ok, acá lo vamos a compilar como nivel 2. Y lo que voy a hacer ahora es nuevamente compilar el framework, que lo que hace es leer todos los niveles que tengo almacenados en una librería. Y buscar todos los objetos que están en este SWF externo y pasárselos a Box2D diciéndole Oye, acá tenemos una barra que tiene ciertas características físicas, tenemos un personaje que a su vez también tiene ciertas características físicas y tenemos un rescatista. Y el framework se lo pasa a Box2D y lo procesamos de la siguiente manera. Acá ya compiló, el framework ya tiene incorporada una intro y una serie de cosas y nos vamos a ir al nivel 2 que fue lo que hicimos recién. Esto lo voy a hacer solo una vez y después voy a trabajar con el objeto ya compilado. Si se fijan, mi personaje acá ya funciona. Puedo saltar, puedo moverme y tengo una barra que me sustente y tengo un minero a quien rescatar, al cual yo inmediatamente ya colisiono. Ok, acá lo puedo empujar, si salto sobre él lo puedo botar y otras cosas como tomarlo para rescatar. Ok, entonces arrastrando tres elementos creé un nivel que es súper simple, pero muy rápido de desarrollar. Teniendo en cuenta ya esos elementos les voy a explicar un poco cuál es la arquitectura de este framework. Acá hay una barra horizontal que al entrar al objeto tengo ciertas características. Acá en las acciones. Primero, tenemos una definición de un objeto que tiene nombre y el segundo parámetro que es el tipo objeto es clave para boxos de. Acá lo que hago es decirle que tengo tres tipos de objetos. Objetos que son estáticos, que en este caso la barra horizontal es un objeto estático que no se mueve. Es decir, no tiene ningún tipo de interacción físico y otros atributos que voy a ir explicando más adelante. A su vez, vamos a entrar al rescatista y si se fijan, acá la principal diferencia está en el tipo de cuerpo, en el body mode, que le puse que es un objeto dinámico. ¿Por qué? Porque este objeto ya tiene ciertas características físicas que me permiten moverlo, hacer que colisionen. Entonces, para dejar más claro el body mode, voy a ampliar un poquito la tapa. Vamos a poner esta barra acá. Vamos a poner otra barra por acá. Rescatista acá y voy a arrastrar algunas cajas que son objetos dinámicos. Y aquí vamos a ver qué pasa con los body mode que son dinámicos. Acá también las cajas, si se fijan, son del tipo body mode 2. Entonces voy a compilar mi etapa. No voy a compilar nuevamente mi framework, sino que lo tengo acá y ya compilado. Y lo que hice fue modificar solamente el nivel 2. Entonces, acá ya entramos al nivel, si se fijan, acá están las barras que agregué. Y acá están las tres cajas que son objetos dinámicos. Entonces, al empujarlos, se pueden dar cuenta que ya tienen las características de boxes de incorporadas. Que es que yo las puedo empujar, las puedo arrastrar y todas las funcionalidades que me deja disponible este framework. Entonces, estos son los objetos dinámicos que tienen coeficientes de roce, tienen elasticidad y que tienen un comportamiento físico que no fue necesario programar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es añadir un poco más de complejidad en esta tapa. Y les voy a mostrar un tercer elemento. Para eso voy a modificar un poquito la tapa. Vamos a extenderla. Voy a añadir una tercera o cuarta barra. Y voy a arrastrar acá un vertical collider. Ok. Lo vamos a poner ahí. Perfecto. Si se fijan, este objeto vertical sigue siendo un objeto estático, pero acá hay una diferencia fundamental. En mi framework definí un atributo de los objetos que es si se puede escalar. En este caso, si se puede escalar, está seteado en verdadero, lo que le dice al framework que mi rescatista podría, en teoría, subir por ese objeto. Y vamos a ver qué pasa. Voy a poner al minero que voy a rescatar por acá arriba. Y les voy a mostrar rápidamente el funcionamiento de un objeto estático que tiene el atributo de ser escalable en verdadero. Entonces, vamos a saltarnos la intro y nos vamos a ir rápidamente al nivel 2. Para ver qué pasa. Ok. Compilado entonces. Tengo mis cajitas que las puedo empujar. Y vamos a ir ok. Acá tenemos el objeto. Si se fijan, acá, si trato de hacer clic en las flechas arriba, mi rescatista me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Acá no se puede subir, entonces tengo que saltar. Pero acá, si hago clic en las flechas arriba, mi framework le dice a Box2D, oye, acá, el rescatista puede escalar. Y el comportamiento es ese, por lo cual, uuuh, podemos rescatar al minero que estaba ahí arriba. Ok. Entonces, ese es el atributo de los objetos que se pueden escalar, que ya está incorporado en el framework. Y, antes de terminar, les voy a mostrar un cuarto elemento. Vamos a bajar al minero. Acá, si se fijan, lo que tengo es un objeto que ya es bastante más complejo. En sus atributos, es un car, que es del tipo dinámico, que no se puede escalar, pero que se puede hacer weld. Y, este auto está compuesto de tres partes. Una es la rueda delantera, rueda izquierda, y esta barrita horizontal. Box2D me permite hacer uniones, y lo que hice fue, a esta barra le añadí este círculo, y este círculo es lo que me permite darle a las esferas un grado de libertad, y por ende, rotan. Es un poco complejo de explicar, o me enrodeo un poco, pero es mucho más fácil de mostrar la funcionalidad. Entonces, compilé mi nivel, nos vamos a ir nuevamente al framework, y vamos a ver qué pasa con este CarRevoluteJoint. Ok, si se fijan, acá ya tenemos el nivel que ya nos conocemos de memoria, y tenemos este elemento. Si lo empujo, van a entender que estos neumáticos, estas ruedas, tienen un grado de libertad, y por ende, rotan, y al rotar, llevan a la barra que está en medio, y se comporta como un auto. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a descargar a mi minero, y ya en mi framework, programé un atributo que es, que yo me puedo montar en estos carritos, y manejarlo. Ok, simplemente haciendo clic en las flechas, yo ya llevo el carro en la dirección en la cual se mueve mi rescatista. Ahora, haciendo clic en el S, me descuelgo, y ahí dejé a mi minero, que me lo vaya a llevar, y con esto terminamos el tutorial. Espero hacer una versión comercial de este entorno de trabajo, y hacer un release lo más pronto posible. De momento, si tienen cualquier duda, escríbeme a mauricio, arroba, navari.cl, navari.cl, y podemos estar en contacto. Espero lanzar un tutorial pronto, y nos vemos. Chau, chau. Gracias.